Me dijo, papá, voy a ir a dejar a Raúl y de ahí me voy a bañar porque voy a encontrarme con una polola y con un amigo. Y de repente siento que llaman a la casa, salgo hacia el patio y veo que está el carabinero. Pero, ¿qué pasó? Le dije, no es que encontramos su auto quemado, dijo, y queremos que lo vaya a ver si es el auto de él. Salimos a la calle ahí y sentimos los disparos. Y vinimos, no había nada y el auto se estaba quemando. Paso pensando, ojalá que no le haya sucedido nada, que haya arrancado, viste por ahí, no sé, tirado, no sé dónde. Esa es la incertidumbre. El 18 de julio de este año fue visto por última vez Kevin Arevalo Bruna, un joven de 27 años que tras salir de su hogar para ir a ver a su polola, se perdió todo rastro de él. Su familia está preocupada, puso la denuncia por presunta desgracia y pese a la búsqueda que han realizado, aún no tienen noticias de Kevin. Kevin Alexander Arevalo Bruna, un joven de 27 años, trabajaba haciendo traslados particulares en su auto en la ciudad de Viña del Mar. Junto a sus padres, vivían en el sector de Santa Julia. A parte de ser mi hijo, es mi amigo. Me coopera en todo, me coopera en todo. Teníamos lindos proyectos, reacondicionado nuestra casa, queríamos modernizarla, quería hacer su propio dormitorio en el alto por la vista que tiene el mar. El luchador, buen amigo con todos los amigos, me gusta ayudar a la gente. Le gusta ayudar a la gente. El martes 18 de julio, Jorge Arevalo, padre de Kevin, nos cuenta que su hijo fue a comprar unas maderas para la construcción de su dormitorio en el segundo piso de la casa. Me dijo, papá, me dijo, voy a ir a comprar unas maderas. Yo le dije, bueno, vaya hijo, le dije, usted está encargado de eso. Se fue, agarró su auto y partió con un amigo. Llegaron a la casa con la madera, la acomodaron, todo eso. Y después siguieron trabajando arriba. Y yo me fui a buscar a mi señora. Cuando regresé, me dijo, papá, voy a ir a dejar a Raúl, me dijo, a encaminarlo. Y de ahí me voy a bañar porque voy a encontrarme con una polola y con un amigo. Yo le dije, ya, vaya, le dije, pero con cuidado, le dije. Tras terminar el avance de la construcción de su dormitorio, Kevin se duchó como once y dijo que iría a ver a su polola y posteriormente a un amigo, a eso de las 20 horas. ¿Usted conocía a la polola de él? No, no. Era muy reservado en ese sentido. ¿A qué amigo él iba a ver? El nombre no lo sé, solamente me dijo un amigo, nada más. ¿Usted lo conocía? No. Hasta ahí todo parecía normal. Horas más tarde, aproximadamente a las 10 de la noche, la familia es informada por carabineros que el auto de Kevin había sido encontrado totalmente quemado en el sector de La Jarilla, cerca del Camino Internacional. Lo curioso, sin rastro alguno, del joven. Estaba en la casa esperando que llegara y de repente siento que llaman a la casa. Salgo hacia el patio y veo que estaba el carabinero. Y yo le dije, sí, buenas noches. Me dijo, ¿aquí vive Kevin Arevalo? Sí, le dije, es mi hijo. ¿Qué pasó? Me dijo, ¿puedes salir? Sí, no hay problema. Pero, ¿qué pasó? Le dije, no es que encontramos su auto quemado, dijo, en el sector de La Jarilla, me dijo, y queremos que lo vaya a ver si es el auto de él. ¿A qué hora llegó Carabineros a su casa? Cuando le avisan del auto quemado, los carabineros, ¿usted qué pensó en ese minuto? Pensé en lo más trágico y no había que hacer y ahí empecé a llamarlo, ahí empecé a llamarlo, no me contestaba para nada. Llegamos allá, el auto está, ya lo habían apagado, los bomberos, todo eso, ya se habían ido, ya. Y estaba completamente quemado, completamente. Y me dijo, ¿lo reconoce? Empecé a ubicarlo. Y el auto tenía una pequeña ramilladura atrás en el portalón trasero. Y dije, sí, ese es el auto. ¿Por qué su auto parece quemado? ¿Qué motivo podría existir para este siniestro? ¿Dónde está Kevin? Yo creo que los asaltaron, que les robaron y que tienen que haberlo golpeado y haberlo dejado tirado por ahí. Eso es lo que yo creo. De ahí me llevaron para, me llevaron los carabineros a la tenencia de Reñaca Alto, en el cual me tomaron una declaración del vehículo y que me dijeron que tenía que retirarlo porque no había nada. Yo le dije, sí, pero en este momento no puedo retirarlo porque no tengo una grúa, no tengo la disposición todavía. Desde aquel día a la fecha, se desconoce el paradero de Kevin Arevalo. Pese a las búsquedas realizadas, nada se sabe del joven. ¿Notaste algo extraño de él las últimas veces que hablaron? No, nunca. Nunca. No. Con las indicaciones entregadas por la familia, fuimos hacia el sector Lajarilla, donde el auto fue encontrado completamente quemado. Salimos a la calle ahí y sentimos los disparos. Y vinimos, no había nada y el auto se estaba quemando. O sea, ¿usted me puede afirmar que hubo disparos? Sí, dos veces, fuerte. ¿Y sintió alguna pelea? No, nada. Solamente el auto quemándose. Se escucharon tres balazos y los neumáticos que se empezaron a quemar. ¿A quién los puestos? Como a las nueve y cuartos. Según nos cuenta el padre de Kevin, el celular de su hijo sonó hasta el jueves 20 de julio. Lo llamaron y le enviaron mensajes, pero no hubo respuesta. Yo empecé a llamarlo, a llamarlo, a llamarlo. Le envié mensajes de voz. Salía que los mensajes y las llamadas estaban recibidas. Pero no recibí llamadas de él, porque siempre cuando yo lo llamaba, él me contestaba, me decía, papá, estoy en tal lado, voy a llegar a tal hora y listo, me dejaba conforme. Ya, listo, perfecto. Pero esta vez no lo hizo, no había nada. No me hagas. Una situación que tiene angustiada a su familia. No comprenden qué pudo pasar ni por qué Kevin desaparecería de la noche a la mañana. Hemos recorrido en el sector donde fue el epicentro y de ahí fuimos a recorrer todo lo que es el... donde está Fuerza Guayo, sector de la Coca-Cola. Primero internet, Facebook, después se masificó Instagram, después empezamos como hicieron un hashtag con la búsqueda de Kevin. Entonces se ha masificado mucho, mucha gente nos ha hablado, que es la gente que él conoce real, que él ha ayudado, siempre positivamente. Ayer ya nos juntamos a buscar donde podía haber algún rastro de él. Con la denuncia por presunta desgracia interpuesta, sumado a los esfuerzos por encontrar a Kevin, su familia espera tener alguna noticia de él. Un amigo de él lo llamó por teléfono y me dijo, ¿sabes qué tío? Me dijo, yo escuché voz, no de joven, sino de personas adultas y en el auto. Y me causó otra niña también. Yo creo que a él le hicieron como un portonazo, algo así, que le quisieron quitar el auto. Y como él quería mucho su auto, claro, no quiso, no sé, y tienen que haberlo golpeado. El muchacho que iba con él lo agredieron, lo agredieron y arrancó. Nos pusimos en contacto con la Fiscalía de la Quinta Región y nos indicaron que hay diligencias pendientes y en curso, que una vez recepcionado el informe, podrían entregar una vocería para no obstaculizar el trabajo que se encuentra en desarrollo. También nos indican que PDI es la policía asignada en esta búsqueda. Yo hago un llamado a todas las personas que nos conocieron, a los amigos, que se sensibilicen, que si saben algo de él, que por favor lo digan. Esa información es clave para todos nosotros, para poderlo encontrar. Yo creo que alguno de los amigos debe tener alguna información, porque se supone que él iba con otra persona, pero no sabemos quién es, qué amigo era, porque los amigos que ayer estuvimos, ellos no habían visto a Kevin, habían hablado con él solamente. Si saben algo, que lo digan, sea para bien o sea para mal, pero que terminemos pronto esta búsqueda. Un llamado a quienes puedan tener información, ya sea que hayan visto a Kevin o que hayan conversado con él del 18 de julio en adelante. Paso pensando, ojalá que no le haya sucedido nada, que haya arrancado y esté por ahí, no sé, tirado, no sé dónde, puede estar malherido. Esa es la incertidumbre. Lo más que me duele es que no hay un movimiento rápido en la justicia. Yo considero que a lo mejor será porque somos personas de escasos recursos, no tenemos los mismos derechos que tienen las personas que tienen más dinero. Es la angustia de una familia que lleva varios días sin saber dónde está Kevin. La pregunta es qué pudo pasar y por qué su auto apareció quemado. Interrogantes que se suman en una desaparición que para su familia aún resulta difícil de creer.